El presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Feno y la vicepresidenta del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz han hecho hoy balanza de las primeras acciones de promoción internacional para empresas desarrolladas en el marco del programa PIB, un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER y el Instituto de la Diputación. Las acciones desarrolladas tienen como objetivo promocionar comercialmente a nivel internacional los productos y servicios de tu empresa, facilitándote la cercanía a potenciales clientes. Pueden participar en ferias, misiones comerciales, exposiciones, encuentros empresariales, misiones inversas, visitas a ferias y otras actividades de promoción comercial internacional. El objetivo es fomentar la cultura de la internalización entre las empresas, ayudando a desarrollar su estrategia con mayores posibilidades de éxito. Por otra parte, hoy se han entregado en la Cámara los diplomas a los alumnos participantes en el programa de autoempleo y consolidación empresarial en el sector marítimo.